hola este va a ser un desbloque muy rápido porque el juego va avanzando mucho pero cuando ya tenemos algo que es lo que ha pasado este par de semanas porque ha dado una de las pesadillas que va a tener recordáis que en el segundo nivel mini estaba dormido y va pasando por diversas pesadillas pues bien ya ha finalizado una que ha sido lo más importante ha sido conseguir la atmósfera de pesadilla y para eso he intentado basarme tres cosas la primera es difuminar un poco los tráficos que no sean tan lineales que haya un poco de niebla y para esto he utilizado el post-processing hay un vídeo donde lo explico pero ha sido utilizar tres efectos del post-processing que entre ellos el vignette y el blur y alguno más y esto ya le ha dado un efecto fantástico a la escena que es lo siguiente lo siguiente ha sido trabajar con el particular system con el sistema de partículas muy bien todo este humo que veis es un sistema de partículas y es más veis estas pequeñas líneas que se van dibujando netas dentro de la luz que casi no se observan pero que que ahí están grupos estas líneas también forman parte del sistema de partículas y son el tail la cola las partículas son muy grandes son blancas son transparentes y tienen este efecto de humo y la cola la ha hecho muy pequeñita de color neto y al moverse el humo que dibuja estos estas líneas con estas formas tan curiosas que no lo parece que sea la cola el sistema de partículas pero el efecto me encanta pero ha sido el fondo fijaros en este movimiento del fondo se produce pero no es continua esto se ha conseguido con un script es el tipo de script que cuando se ha hecho la última modificación y a partir de allí pues realiza la siguiente el script es configurable puedes decirle que la velocidad del movimiento y cada cuando se tiene que producir este movimiento por si quieres tener los saltos más grandes más pequeños y para que haya un poco de variedad en el fondo no siempre se mueva igual tiene una pequeña variable aleatoria que le indica si tiene que girar hacia un lado o hacia el otro y después están los sonidos fijaros hay un sonido continuo que molesta bastante que no sabes muy bien bien que es y después unas voces las voces de fondo que están allí y cuando se para el sonido las voces de fondo recalcan un poco más bueno pues estos sonidos son muy sencillos los he obtenido de freesound.org os dejo el enlace y los he retocado un poco con el audacity y después también con el mismo unity y cambiándoles la velocidad de reproducción se pueden conseguir estos efectos así muy muy curiosos y resultones y por último bueno por último un poco comentar el gameplay es 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 complicado vale no sabes muy bien bien lo que haces pero esto es lo que quería conseguir que el player no supiera qué está pasando es un sueño a veces no entiendes bien lo que pasa hay ruido no se ve nada del todo bien hay unos personajes que están allí que a la que te acercas separa un momento del ruido y ves que estos personajes se comunican entre ellos porque todos se iluminan a la vez y está pasando algo y bueno yo supongo que el player podrá descubrirlo y podrá salir de la pesadilla en tan solo unos segundos o eso es lo que espero venga nos vemos en el siguiente un abrazo